Senador Kenneth Pugh se refiere a la aprobación de la ley de presupuesto sobre quiénes serán beneficiados y cómo influye la buena decisión de estos recursos. La ley más importante que se promulga todos los años es la ley de presupuesto. Esta ley debe ser presentada por el gobierno 90 días antes del término del año y el Parlamento tiene 60 días. Por eso, en el Senado estuvimos discutiendo hasta largas horas de la noche, casi las dos y media de la mañana, precisamente para poder ponernos de acuerdo y así hacernos cargo de las diferentes indicaciones. Ocurrieron cosas que dejaron mucha alegría, como por ejemplo las demandas de un grupo de mujeres que por largos años estaban pidiendo ser tratadas con dignidad. ¿Y por qué? Porque ellas, después de haber sido madres, después de haber engordado, hicieron el esfuerzo para bajar, pero no pudieron hacerse cargo de lo que se llama la guatita de adelantar, que logramos 2.500 millones de pesos para poder atenderlas y así hacernos cargo de algo que se puede convertir en política pública, porque la dignidad de las personas es lo más importante. Sin embargo, lo que más lamento es que no se haya podido entender la importancia de lo que son los gastos reservados. Los gastos reservados, a diferencia de los otros gastos, permiten, precisamente por su naturaleza, hacer cosas que el resto de los dineros del Estado no pueden hacer, como por ejemplo financiar el trabajo que requieren todas las fiscalías. Los fiscales, para poder investigar, necesitan tener recursos adicionales, agentes encubiertos, informantes, y esa gente se paga y se contrata con esos recursos reservados. Gracias.